Y nosotros vamos a comenzar con toda la información y conmueve realmente a toda la región una gran conmoción porque tenemos que hablar de un femicidio en la localidad de Carcarañá, Mario. Exactamente, Karina. Hay mucha conmoción y dolor, bronca, por lo que ha ocurrido en la jornada de hoy donde una persona, un hombre mayor de edad, termina asesinando a su esposa con arma blanca. Esto tiene como escenario a calle Uruguay, al 700 aproximadamente, allí un barrio populoso de la ciudad de Carcarañá. Obviamente no sabemos en qué circunstancia está trabajando todo lo que es la gente de criminalística también. Ya hay algunas partes que están hablando justamente de este femicidio y obviamente la comunidad está muy, pero muy conternada, muy dolido. Lo concreto es la señora estaba en su vivienda de 71 años, vino su esposo, no sabemos en qué circunstancia, con un arma blanca y termina dándole muerte. Lo que teníamos entendido es que el hombre se había dado a la fuga, es decir, se había retirado del lugar aparentemente en una bicicleta. Nosotros hoy a la mañana vimos mucha policía en todo lo que es el sector de San Jerónimo, entre San Jerónimo y Carcarañá, por las conexiones, por los caminos, patrullando para ver si lo podían encontrar a este hombre. Reiteramos, no sabemos en qué circunstancia lo que sí está caracturado. Incluso el parte que nos llega de la unidad regional 17 encabeza como femicidio, es decir, esto está comprobado de esta manera, entonces la carátula ya cambia totalmente, pasa con otras instancias. El parte dice, personal de la policía tercera de Carcarañá fue solicitado en calle Uruguay al 700, donde una persona había sido agredida por su pareja, arribados al lugar, personal actuante, fue entrevistado por El Llamante, un joven de 31 años, quien manifestó que momentos antes su padre, de 72 años, había apuñalado en el interior de su casa a su madre, Gladys Griselda Soprano, es de 71 años, la señora fallecida, personal policial ingresa a la vivienda junto al personal médico, donde contataron que la víctima se encontraba en la habitación ya sin vida, con heridas cortantes, varias en el cuerpo, se puso en conocimiento a la fiscalía en turno de la ciudad de Casilda, quien dispuso que se asegure en la escena del hecho y que se convoque al gabinete criminalístico, dice, por los dichos de su hijo, el imputado se había retirado del domicilio antes del arribo de policial, en una bicicleta de dama, color bordó, tipo paseo, por lo que el personal actuante realiza patrullajes en búsqueda del mismo. No sabemos si a este momento de que estamos en vivo ya ha aparecido la persona, lo han encontrado, realmente lo que conmociona a esta comunidad de 17.000 habitantes aproximadamente, están todos muy conternados, un barrio populoso que tiene esta localidad de gente de trabajo, de trabajadores, y lo que también llama la atención, la fuga del hombre, en qué circunstancias se va tan vulnerable en una bicicleta, que seguramente con un patrullaje en las próximas horas, o a lo mejor en este mismo instante, ya ha sido encontrado. Pero volvemos a esto, también Carcarañá tuvo, hace un par de meses atrás, otro hecho de femicidio también de una joven que era de Casilda, se dio una circunstancia muy pero muy lamentable, así que bueno, hay una conmoción terrible en este momento, un dolor por parte de la familia, porque la familia Soprano es muy conocida en la localidad, entonces ante estos hechos y también las edades de las personas, uno está hablando ya de personas mayores, de adultos mayores, de Geronte, entonces también hay que contemplar en qué circunstancias se da este femicidio. Reiteramos, este hecho ocurrió hoy en la ciudad de Carcarañá, se trabaja entonces con todas las fiscalías, todas las acciones de la justicia actuante, para poder encontrar a esta persona y ponerla seguramente ya a disposición de la justicia. Otro femicidio en la ciudad de Carcarañá.